Odas, la verdad de tu mentira. Estamos acá con Odas, Víctor, Camilo, Carlos, José, el baterista, y por supuesto, la Belia, ese corte punk que ilusiona a muchos amigos del sur de la Florida. Un fuerte aplauso, Carla, el grupo Odas, aquí en Miami. Gracias, chicos, por estar hoy aquí en Latin Music TV. Gracias a ti, Fer, y a todo el equipo de Latin Music TV. Buenas noches a todos, nosotros somos Odas, y un gusto estar aquí con ustedes. No hay nada más que hablar. Miami High Media y TVMia.com, aquí desde Miami y para todo el mundo. El grupo Odas. ¡Gracias! 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 Desde Bogotá, Colombia, en el bajo, Camilo En la primera guitarra, desde Bolivia, Carlitos En la guitarra rítmica, Víctor Hugo, desde Bolivia Yo soy Carla, muy buenas noches Gracias por ver el video